La Indomita Luz Y leo revistas de la tempestad Hice el sacrificio y abracé la cruz al amanecer Y entonces rezo, 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 rezo por vos Morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae, solo vio la cruz al amanecer Y entonces rezo, 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 rezo por vos Y curé mis heridas y me encendí de amor Y quemé las cortinas y me encendí de amor De amor sagrado Conura Por eso Por eso Por eso Si rizo Oh, 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 oh.